En libertad quedaron los dos hombres que, al parecer haciéndose pasar por integrantes de la banda Los Botalones, intimidarían este fin de semana a cinco habitantes del barrio Bosques de la Sira, en la comuna 4 de Barranca Bermeja, lo que hizo necesaria la intervención de la Policía Nacional y de las organizaciones sociales de la ciudad. Hicieron presencia dos hombres motorizados, en las cuales también había uno de ellos que le amenazó a la comunidad y les dijo que se fueran a dormir, con unas palabras también OS y les dijo que atrás de él, que por aquí habían 30 personas más de Los Botalones. Nosotros como organizaciones sociales recibimos las llamadas anoche de preocupación de las comunidades amenazadas, porque hay varias personas de este barrio que fueron amenazadas por estas personas. El coronel José Rafael Silva, comandante del Departamento de Policía de Magdalena Medio, anunció que mañana dará a conocer públicamente los resultados del caso, pero adelantó a Noticias Telepetróleo que los presuntos intimidadores son trabajadores barranqueños y que residen en el puerto petrolero. Asimismo, indicó que los afectados ya instauraron la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y que es esta autoridad la que debe determinar qué tipo de cargos se tendrán que imputar.